...que ha llegado para ayudar a los pacientes en Venezuela, pero también ha trascendido fronteras. Doctora, un gusto recibirla. Bienvenida. A ti, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre esta técnica. Estamos hablando de rejuvener, rejuvenecer a través de técnicas con láser. Pero, ¿qué cambia esta técnica y por qué la hace tan novedosa? Mira, sin duda alguna es un concepto nuevo que viene a marcar un antes y un después. Pues, el flebo fotorejuvenecimiento es un concepto ideado por el doctor Carlos Durán y no es más que un conjunto de procedimientos que van a tratar las distintas alteraciones estéticas de los miembros inferiores, bien sean producto o no de la enfermedad venosa. Es decir, nosotros durante el tratamiento no solamente tratamos las alteraciones estéticas por enfermedad venosa, como las arañitas y las venas reticulares, sino que adicionalmente ampliamos nuestra gama de tratamiento o bien te digo, pueden ser producto de la enfermedad venosa, como por ejemplo, hiperpigmentaciones, cicatrices o no producto de la enfermedad venosa. Entonces, ofrecemos un tratamiento de esta manera más completo y más integral con resultados muchos más satisfactorios. Por supuesto. Vemos entonces cómo se pueden mejorar incluso las alteraciones luego de una enfermedad venosa, pero también sirve en todo el procedimiento para ayudar al paciente en cualquier parte o área de nuestra piel. Sí, el flebofoto lo puedes aplicar tanto a nivel corporal como facial. De hecho, pacientes que acuden a consulta por arañitas o por vasitos en la cara, normalmente uno le arma un plan de tratamiento. Bueno, contamos con la tecnología para ello, para tener un abanico de tratamiento. Entonces, no solamente se trata las arañitas y las telangiectasias faciales, sino que nos vamos un poco más allá, pudiendo tratar daño solar, léntigos, arruguitas, calidad de piel, porque bueno, como digo, contamos con la tecnología para ello. Vamos a ver, ¿qué debe tener un paciente para ser candidato para tratarse con estas técnicas? Bueno, realmente no tiene ninguna, no hay que tener ninguna consideración especial. Cualquier paciente es candidato para el tratamiento. Cualquier paciente que desee rejuvenecer tanto facial como corporal es candidato para ello. Importante. A ver, por ejemplo, las cicatrices que son tan difíciles a veces de tratar, sea porque tengan engrosamiento o porque tengan pigmentación. ¿Pueden ser también opciones para la flebofotorrejuvenecimiento? Sí, por supuesto. Como te digo, dentro de la tecnología que contamos, contamos con dos sistemas lumínicos, los cuales nos permiten trabajar perfectamente las cicatrices, tanto a nivel de reducción de la misma, en la apariencia visible. Sabemos que la cicatriz nunca se elimina porque ya es una fractura de la piel que va a permanecer en el tiempo, pero se puede disipar. Podemos mejorar entonces calidad de piel, mejorando visiblemente la cicatriz y a la vez mejorar la pigmentación de la misma o si ella tiene algún engrosamiento porque fue una cicatriz hipertrófica o que lo idea. En la parte facial, vamos a ver, porque a veces buscamos alternativas que nos hagan sentir y ver mucho más jóvenes. A pesar de que de repente seamos jóvenes, queremos vernos un poco mejor o con el paso de los años tenemos algún paso de la edad muy marcado. ¿Qué se puede hacer a través de esta técnica con estos pacientes? Bueno, el flebofoto es muy amplio, ofrece una alta gama de tratamientos. Al tener la especialidad en medicina estética y además de medicina fotónica, yo tengo la particularidad o tengo más bien la posibilidad de combinar tratamientos. Entonces puedo combinar tratamientos fotónicos con tratamientos no fotónicos como por ejemplo el botox o mesoterapia y lograr un rejuvenecimiento total. Vemos entonces cómo la combinación de las diferentes técnicas nos pueden ayudar. Vamos a ver, ya que estamos yéndonos a la parte facial y nos habla de tratamientos combinados. Un paciente, ¿cuándo comienza a ver los primeros resultados? Sale de consulta y dice, ya los veo, debe esperar un poco, unos días, unas semanas. ¿Qué pasa con él? Generalmente los tratamientos, casi todos los tratamientos hay que darle un tiempo que el cuerpo responda, sobre todo los tratamientos que están diseñados o los tratamientos que van enfocados a la estimulación del colágeno. Porque el cuerpo tarda aproximadamente 21 días o incluso hasta 6 semanas en producir nuevo colágeno. Sin embargo, en facial, los tratamientos generalmente ya desde la primera sesión empieza a ver los resultados incluso al mismo día. Brenda Bastidia nos escribe porque también estamos conectados en redes sociales. Estamos en Instagram ahí con ustedes conectados y recibimos con gusto sus preguntas para que nuestra especialista nos ayude a responderlas. Recuerda que la cuenta son arroba salud-gb y arroba Daniela J. Salas. Brenda nos escribe y dice, mi hijo de 15 años tiene marcas. ¿Se pueden usar este tipo de tratamiento? Bueno, probablemente también sean marcas de acné. Sí, me imagino que por la edad se refiere a cicatrices de acné y perfectamente dentro de la terapia lumínicas contamos con una de ellas que es el FRAX 1550 que es ideal para cicatrices de acné. ¿Y cómo se ve el resultado y los avances con estos pacientes? Porque estos huequitos tienden a ser un poco profundos. Bueno, el acné es una patología compleja y las cicatrices de acné lo son. De hecho hay varios tipos de cicatrices. Entonces, nunca se van a eliminar por completo. Hay unas que van a quedar socavadas, la piel sigue estando socavada. Sin embargo, la idea de este tratamiento es hacer un remodelado en la piel con el pasar de las sesiones y que la piel vaya formando colágeno nuevo, esa cicatriz se vaya superficializando y se vaya disimulando la vista. Entonces, es un tratamiento que ofrece un resultado muy, muy satisfactorio. Así es, Brenda nos escribe, sí, marcas de acné. Bueno, esto es algo que puede afectar no solamente a los adolescentes, porque si no lo tratamos en etapas pretempranas, también en etapa adulta, usted va a tener estas marcas, estos vestigios de haber sufrido de acné durante un tiempo. Así que, bueno, son alternativas y opciones. Doctora, vámonos a una pausa. A regreso seguimos conversando sobre las bondades del flebo fotorrejuvenecimiento. Nos sigue acompañando la doctora Nicole De Chocco, quien es médico estético. Así que las redes activas, arroba salud-gb, arroba ni las otras salas. Volvemos.